No, informaciones directas no tengo porque yo me encuentro en el exterior, en la condición de asilado en España, pero lo que puedo percibir es el sentimiento general que hay en el país de una esperanza de cambio y de una esperanza de que próximamente podamos realizar el reencuentro de la familia venezolana y la recomposición del país. Eso es lo que se percibe, ese es el sentimiento general de la población y a eso es lo que vamos a dedicarnos tan pronto podamos tomar posesión del cargo.